¿Cómo se usa el futuro perfecto en inglés? El futuro perfecto es algo que nos da un montón de miedo, tanto en español como en inglés. Pero en realidad es algo súper fácil. En español, el futuro perfecto es haber en el futuro y un participio en el pasado. ¿Qué significa esto? Habré, habrás, habremos, habrá y terminado, comido, corrido. Esos son participios pasados. En inglés es aún más fácil. Podemos decir sujeto, will, have, y participio pasado. Unos ejemplos. Habré comido a las seis de la mañana. I will have eaten at six in the morning. I will have eaten at six in the morning. A las cuatro de la tarde ya habremos terminado. At four p.m., we will have finished already. We will have finished already. Finished es el participio pasado. Will have más participio pasado. Espero que esto les ayude un poquito. Si tienen otras preguntas, me las dejan en los comentarios. Pura vida.